La Navidad llega a su fin, aunque todavía nos queda una de las citas más importantes. La visita que durante la noche del 5 de enero harán los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, a los almerienses para repartirles regalos y algún que otro trozo de carbón. Sus majestades de Oriente recorrerán las principales arterias de la ciudad, cargados con 12.000 kilos de caramelos blandos aptos para celíacos y acompañados por una comitiva de cerca de 500 personas. Los Reyes Magos saldrán a las 6 menos cuarto de la Alcazaba, como manda la tradición, y llegarán en camello a la Puerta de Purchena. Se ha cambiado un poquito el itinerario, porque normalmente llegaban en camello hasta la Plaza Vieja y desde allí saludaban, pero este año lo hacemos, llegamos hasta el centro neurálgico de la ciudad, que es la Puerta de Purchena, saluda desde el balcón de la Casa de las Mariposas, a quien agradecemos su colaboración a Cajamar por cedérnoslo para esa ocasión y a partir de ahí el itinerario será el mismo de siempre. Tendremos animales, tendremos elefantes, tendremos socas, caballos, burritos, y bueno, pues nueve carrozas y compasas y pasacalles que van a ser algunas muy espectaculares. Para garantizar la seguridad en la cabalgata, el Ayuntamiento ha vallado el recorrido, aunque se pide a los miles de asistentes que respeten esta señalización y no invadan la calzada. Además, el servicio de emergencias recomienda mantener a los menores vigilados en todo momento y no encaramarse a farolas o marquesinas en busca de un mejor punto de visión.